Mi nombre es José Suárez Lara y soy el director global de ETI para el negocio de logística de valores y gestión efectiva. Desde mi incorporación a ProSegur, en el año de 1999, he ocupado distintas posiciones dentro de la compañía, lo que me ha permitido crecer a nivel personal y profesional y obtener una visión global del trabajo que realizamos. Durante mis primeros años en ProSegur, formé parte del equipo de ETI en Brasil, primero en Belo Horizonte y posteriormente en San Pablo. Desde el primer momento, me sentí muy valorado por la compañía y, poco a poco, fui incrementando mi nivel de responsabilidad, ya que en 2002 fui promocionado a jefe de desarrollo y en 2006, a gerente de sistemas. Mi primera experiencia internacional se me presentó en 2007 como director de ETI para la área de Latam Norte, que incluía Brasil, Colombia y México. Para mí, el contacto con otros países resultó muy enriquecedor y me ayudó a abrir la mente y adaptarme a distintas culturas. Así mismo, este cambio me permitió salir de mi zona de confort y aprender nuevas formas de trabajar y de enfocar los proyectos, para adaptarlos a la realidad de cada país. Además, esta experiencia en Latinoamérica me ha resultado muy útil a la hora de afrontar mis responsabilidades actuales al frente de los proyectos de ETI para los riesgos de valores a nivel global. Cuando asumí mi nueva posición, en el año 2011 me trasladé a España y quiero destacar que en este momento me sentí muy apoyado tanto por la dirección de ETI como por recursos humanos. Quizás lo más complicado para mí es estar lejos de mi familia y amigos y conciliar mis expectativas profesionales con la necesidad de toda mi familia. A pesar de ello, considero que esta oportunidad de desarrollo ha sido muy positiva. Desde mi nueva posición, he adquirido una visión más amplia del mundo, ya que ahora trabajo con equipos en varios continentes y el contraste cultural es mayor. En el sentido, creo que contar con una experiencia de movilidad internacional es muy positivo, tanto a nivel profesional como personal. Por eso, quiero animarlos a aprovechar las oportunidades que ofrece ProSegur para asumir nuevos retos a nivel global, ya que este tipo de experiencia representa un salto cualitativo y supone un aprendizaje fundamental.